Siento un vacío que va ahogándome una vez más Te quema el aire en la piel y vivir me da igual Me duele tanto saber, me duele solo pensar Que moriremos así y de igual forma te vas Tus palabras me pueden mentir Tu mirada jamás Contra viento y marea Y tal vez contra el mundo Lucharé con quien sea Sin dudar un segundo Con todo el corazón A matar o morir Contra viento y marea Por estar junto a ti Con un sueño que pide Con mi fe que te sigue Y con todo el amor Y tal vez contra el mundo 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 Con todo el corazón A matar o morir Contra viento y marea Por estar junto a ti